Acá con la pelota el equipo que le justamente venía a buscar la posición de ataque Para que venga Hala, mira, se viene el City, se viene Hala, lo marcaron Lo marcó bien Bastoni, muy bien el Sandro Bastoni Marcó justito cuando se venía a pura potencia el oruego Sacó la pelota el Inter, ahora defiende el Inter A pie firme, latina el City otra vez, buscando el juego por la derecha Allá viene a buscarla ahora, el jugador Bernardo Silva toca atrás ahora para que venga Akanji Tocando sobre el círculo central ahora con Rodri Hernández Tocando la pelota allí para Akanji, mueve la pelota el City Mueve la pelota el equipo Celeste, el equipo Ciudadano que la tiene allí Ahora más adelantado con Rodri, se viene el equipo del City que busca rápidamente el juego en ataque Con Bernardo Silva por derecha, con Bernardo Silva que va Allí a ver qué pasa, intenta la diagonal, a ver qué se rea Bernardo Para un lado, para el otro, tiene compañía, tiene que tocar Allí mueve la pelotita, muy bien para Gundogan, por izquierda Orake Aparece Greilich, intenta el Manchester City, mandó la pelota al área Defiende, defiende, marca bien Brozovic, no la puede sacar del todo Lo presionaron, mira, le quitó la pelota a Gundogan Tocando ahora para Foden, mueve la pelota Foden Phil Foden que deje rápido a ver Mazatana, para que se venga Akanji Se viene el City para Bernardo Silva, mira qué peligro el pase al medio Recaman un penal, el remate, gol Gol, Rodri, gol Gol, del Manchester City Del Manchester City Rodri, Rodrigo Hernández Abre la cuenta En la final de la Champions En la final que te contamos en Carve Deportiva Bernardo Silva fue por derecha Pedía pena del City Le dieron continuidad al juego Y de frente Apareció Rodri De frente Apareció el Español para hacer festejar un equipo inglés Se pone en ventaja el City Gana el City Ganan los ciudadanos 1-0 Golazo de Cololo El gol lo hace Rodri Además abriendo la pierna derecha En su totalidad Qué bien que remata Con mucha comba Una parábola perfecta contra el palo izquierdo Pero el partido lo rompe Akanji Es el zaguero Quien rompe el partido Con una asistencia para Bernardo Silva El timing del número 20 del portugués Y el pase Pedían mano Pedían penal Esto seguía la jugada Y vino el remate de Rodri Pero insisto Akanji Rompiendo los esquemas tácticos La asistencia para Bernardo Silva Y pone este 1-0 del City Resultado que no se veía venir Pero apareció El equipo de Pep Fútbol Por Carve Segundo gol de Rodri En esta edición de la Champions